I love to wake up next week Esto es The Morning Beat Y lo vamos a celebrar contigo aquí en Cabina Queremos hablar de esas pequeñas cosas que pasan en el mundo o en tu vida Que nos traen una sonrisa leyendo tus comentarios en un post de la 101FM Donde les pedimos que nos contaran algo bueno Y escuchándolos en el teléfono Así que llámenos para contarnos algo bueno 809-289-0100 Quiero empezar con un fuerte saludo a mi amigo Jean Michel Que nos escucha desde Chile Yeah, Jean Michel, muchísimas gracias por tu sintonía Jean Michel, tráeno algo Wow, esa lambonería no se le quita a la mujer, eh Mira, respetame, yo soy mayor que tú Ok, muy mayor que yo No exagere tampoco, pero merecedora de respeto Ok, Dominique Yvette dice El equipo de fútbol de mi colegio ganó uno de los juegos de la Copa Claro Ganó uno de los juegos, que chulo Oh, felicidades, Dominique Georgie de la Cruz 19 dice Desayuné corn dog Oh, wow, que brinda un poco Y Katri underscore algo dice Bueno, es que faltan 11 días para mi cumpleaños número 27 ¿Qué chulo? Dice Anelizabeth Cerón Me regalaron un hermoso vestido rojo con unas zapatillas preciosas y unos aretes Fantastic Wow, que combinación más bonita Michael Valdés dice Mis hermanas vinieron ayer de España Ya que tenían más de dos años sin pisar su ciudad natal Qué bien, qué bien Ay, qué nice Yo estoy loca porque mis hermanos vengan De los Estados Unidos Te Deer Sky ¿Qué se llama este? Sí, Te Deer Sky Ok, mi papá ya llega de Londres Qué bien Ricardo Espaillat y Arancha Soto Ambos tienen el mismo Dime Algo Bueno Hoy descansé Así de sencillo Eso fue una chulería Y principalmente a los que trabajamos temprano en la mañana De verdad, nos gusta mucho descansar en el fin de semana Brian Herrera RD dice Bueno, pues hoy hubo carrera y mi hermano Kenny Gilbe Quedó quinto de 35 carros Qué mejor de ahí, qué bien Wow, súper cool Y Carola underscore Vaz dice Mi abuelita cumplió sus 81 añitos hoy Gracias a Dios Wow, qué bendición Qué bendición Nada what's coming Ah no, ahora lo que viene ya vamos a dar la GoPro Yo quería decir algo bueno también Ok, cuéntanos algo bueno Que ayer me comí dos turquitos Y un palito relleno de queso crema Y estoy muy feliz por eso Ay, tú quieres decir algo Ok, Johanna, ¿qué tienes? Sí, yo quiero decir algo Que faltan ya 23 días para mi cumpleaños Wow Ah, porque hay que ir planificando eso ya, señores Faltan 23 días Yo quiero decir algo ¿Qué tú quieres decir? Falta muchísimo día para mi cumpleaños Pero cuando tire la cuenta lo voy a repetir Ah, ok Ok Gracias El punto es que vamos a una canción Y luego volvemos con el sorteo de la GoPro Atentos todos Volvemos Porque sus mañanas ya no serán igual